Una presentación con mucha fuerza y proyección escénica. Pero a la que le faltó ese toque para llevarse el puntaje ideal y evitar quedar sentenciada. Para mí quedarme aquí en vivo de la música significa mucho, significa seguir incrementando ese nivel de aprendizaje, seguir disfrutando la música como tal, degustándola poquito a poquito, cada vez más. Y estar aquí, sentir el calor de la gente que trabaja con todo este show, este concurso, de verdad es algo inolvidable, es algo irrepetible, es algo que no se vive todos los días, es único y solamente es para aquellos que de verdad se atreven y toman las riendas del camino. Mío, mío, quiero como el suelo mío. Lastimosamente esta semana estoy sentenciada, algo que, bueno, nadie se lo espera, pero llega un momento que se tiene que ir sentenciada de alguien. Y bueno, espero que todos me apoyen, por favor, al 8483 N-I-U-D-S-K-A-N-I-U-S-K, de San Miguelito, ajá, apóyeme y espero que les guste. Chequenla. Mío, aunque sea pretencioso, yo te quiero, solo mío, 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 para amar cada secreto de tu cuerpo y solo mío, mío, desde el centro de la tierra hasta el fondo de mi alma, mío, mío, solo mío. Mío, en la noche más oscura y a la luz de pleno día, mío, para amarte y adorarte con pasión y con ternura, mío. Mío, mío, quiero tu amor, solo mío, que nadie quiera tocarte, que nadie se atreva a más conquistarte. Mío, mío, quiero tu amor, solo mío, que nadie quiera tocarte, que nadie se atreva a tan solo mirarte. Mío, 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 mío. Mío, en la noche más oscura y a la luz de pleno día, mío, para amarte y adorarte con pasión y con ternura, mío, mío, mío. Quiero tu amor, solo mío, que nadie quiera tocarte, que nadie se atreva a más conquistarte. Mío, mío, quiero tu amor, solo mío, que nadie intiente robarte, que nadie se atreva a tan solo mirarte. Mío, 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 tan solo mirarte. Miuska, una de las sentenciadas esta noche. Recuerden, 855-8483 y mensaje de texto del 8483 con la palabra ella misma, la deletrío. Miuska, contenta, tranquila. Bien, vamos a ver qué dice tu coach, Alberto. Miuska, te quedes o te vas hoy y te quiero decir que te quiero mucho, que de verdad es un honor para mí ser tu coach y tu jurado y estos meses que hemos estado juntos de verdad que ha sido una amistad, ha sido una etapa muy linda y hoy lo has hecho excelente con un sentimiento y eso es lo que venía buscando de ti, que saques ese sentimiento, ese corazón que tienes dentro de ti porque la voz la tienes. Felicidades. Bien. Puntuación de Erika. Miuska, estoy muy orgullosa de ti también porque realmente, como dijo Lourdes al principio del programa, lo importante de caerse es levantarse y tú hoy te levantaste, tus matices preciosos, me hiciste sentir la canción, hubo un pequeño problemita en el cambio de tono que obviamente lo sentiste, por eso me hubiera gustado darte más, pero te doy un 9, ¿ok? Un 9, está bien, no es malo, no está malo. Lourdes. Miuska, me parece que de todas las presentaciones que has tenido en Vive la Música, definitivamente fue la mejor, ha sido tu mejor canción. Y para ti, te voy a dar un 9,40. 9,40, muy bien. Hasta el momento 18,40. ¿Qué dice tu coach? 9,25. 9,25. Haciendo un gran total de 27.65. Un aplauso para Neuska, está bien.